Y pues obviamente nos enamoramos de la labor, empezamos a participar, llenábamos los famosos garrafones de agua, les poníamos la etiqueta de la Fundación Salvemos el Agua, la de Rotary, la poníamos en las escuelas en las que teníamos influencias, en los negocios de los socios, y empezamos a caminar en esa vía. Hace 15 años Rotary puso dentro de sus pilares y reacciones a emprender en el mundo el cuidado del medio ambiente. Yo platico luego con mis alumnos y con algunos amigos que hace dos décadas hablaban muy románticamente de lo que era la protección del medio ambiente, se reconocía la labor, pero era como que algo de reconocimiento social o un mérito social. Hoy yo creo que el cuidado del medio ambiente nos va a dar la posibilidad de seguir manteniendo la vida en este planeta. Quien no lo entiende así la verdad que está errando el camino y creo que todos somos responsables de eso. Yo celebro todas las iniciativas que tengan que ver con esto, me toca también conocer el reconocimiento de empresa ecológicamente responsable, creo que para allá tienen que ir caminando todo el sector empresarial e industrial, aunque a veces es difícil y te hace sentir como que un poco chiquito cuando ves países superindustrializados que no le apuestan a eso, que siguen con la quema de combustibles naturales que contaminan demasiado y por otro lado los esfuerzos que se hacen de manera particular. Les voy a contar una anécdota que hace muchos años me dijo un amigo de Jalisco precisamente cuando me preguntó que qué hacíamos en Rotary. Y ya le platicaba yo todo lo que hacíamos y me decía, pero les pagan, no, ¿qué nos van a pagar? Le decía yo, es una familia aparte, llegas con la cartera llena y sales vacía cada noche, ¿no? Y él me decía, pero es que ustedes son muy, son muy idealistas, Diego. Dice, tú eres un granito de arena en el mar, no representas nada entre tantos millones de granitos de arena. Y no fui como que medio deprimido. Y como a la semana que le llego, con una respuesta, le digo, fíjate que ese granito de arena si lo pintáramos de un color, si me pones así, pues realmente no represento nada. Le digo, pero pone un color, pintemos ese granito de arena de un color, pongamos de aquí el azul, que es el color que vemos en el mar, en el cielo. Y si yo contagio a tantos como pueda, a mi familia, a mis personas cercanas, ya empezamos a notarnos y les ponemos ese color azul, ese granito de arena. Y con el paso del tiempo podremos darle un jaspeado a ese mar. Porque si ustedes hacen un experimento en un recipiente, pongan miles de granitos de arena y pinten el 10%, ya se empiezan a notar. Esa es una connotación que yo traigo a la mesa, porque realmente, es decir que, otra cosa que me decían, perdón, me decían, es que tú no vas a cambiar el mundo. Le digo, no, pero sí puedo cambiar mi mundo. Entonces, mientras yo empiece a generar en mi familia, en mis hijos, que son mi responsabilidad, mis hijas, pues les voy dando una nueva dirección hacia donde queremos ir. Yo festejo muchísimo, Alejandro, que me inviten a este tipo de eventos, ojalá lo hagan más seguido. En Rotary estamos haciendo muchas labores por el medio ambiente, somos un millón trescientos mil rotarios en el mundo, le apostamos mucho, le apostamos con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo. Ahí está Santiago, que es parte de él. Y hoy en día estamos reciclando el aceite aquí en nuestro estado, el aceite de consumo humano. Lo reciclamos a través de una empresa, ponemos contenedores en algunos lugares. Aquí en Jalapa ya disminuyó mucho la participación, pero en varios lugares del estado. Y esta empresa se lo lleva, que se llama Marinas de Minatitlán, todo el aceite que nosotros recabamos. Ellos lo clarifican y lo vuelven a reutilizar a través de alimentos para mascotas. No hay humanos, hacen alimento para mascotas, esa grasa la purifican y la vuelven a reutilizar. Y así muchísimos ejemplos que podemos poner. Realmente soy un convencido de que cada quien debe hacer lo que le corresponde. Cuente conmigo en lo que yo pueda participar y apoyar, tratando de incentivar a más personas, a empresas, los espacios del ayuntamiento en los que pueda también colaborar yo, para que puedan concientizar más en la propia personal y además maximizarlo. También cuentan conmigo. Alejandro, te lo he dicho una de mil veces, que no sea la última vez en la que pueda participar con todo gusto. Un dato más, yo soy mucho de datos. En Europa los habitantes participan, cada habitante, en dos o en tres o en hasta cinco fundaciones. En México es muy raro la gente que participa en fundaciones que no tienen un lucro personal. Así que esa es otra tarea que tenemos que hacer. Hay que concientizar más a los habitantes. Muchísimas gracias y espero nuevamente que los veamos en otra ocasión. Les deseo el mejor de los días y la mejor semana. Gracias.